Inventario 17BE92-279 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2007 color azul. Este vehículo presenta daños por inundación. Su fase delantera presenta varios tallones. Cuenta con sus dos faros delanteros y sus dos faros de niebla. Su parrilla rota. Su cofre. Varios tallones. Pasamos a la parte del motor. Su portafiltro desarmado. Alcanzamos a abrir el filtro de aire. Cuenta con su caja de fusibles. Su batería. Computadora. No cuenta con aceite de motor. Cuenta con rines de aluminio tallado. Sus llantas. Un 40% de vida. Parabrisas en buenas condiciones. Las puertas presentan varios rayones. Pasamos al interior. Vestiduras de tela. El vehículo es estándar. Cuenta con su estéreo. El interior huele a humedad. La alfombra mojada. Los tapetes de la parte baja. También mojados. Y los asientos. Húmedos. Pasamos a la parte trasera. Su alfombra mojada. Los tapetes. Su parte trasera. La fascia. Varios tallones. La calavera izquierda. En el interior cuenta con agua. Calavera derecha. Su fascia. Varios tallones. Pasamos a su costado derecho. Cuenta con sus líneas de aluminio. Las puertas. Presentan pequeñas abolladuras. Puerta delantera. Cuenta con su espejo. Salpicadera. Abollada. Pasamos a la parte baja.